¡Saludos! Te doy la bienvenida a Arcadia, hogar de pastores, de ovejas y de mier... de estiércol. Arcadia era célebre por sus sublimes paisajes naturales. Los granjeros y pastores se enamoraban de su belleza, y es fácil comprobarlo. Ahora tengo que marcharme, pero volveremos a vernos cuando termines la visita. ¡Hasta luego! El grano era la base de la dieta griega, e incluso Homero se refería a sus compatriotas como mortales comedores de pan. El cereal se cultivaba con mucho detalle. Los veranos eran secos y el regadío artificial imposible, de modo que los cultivos dependían del agua de lluvia. Esto reducía en gran medida el plazo entre la siembra y la cosecha. En las granjas de este tamaño, sólo sembraban la mitad de la parcela cada año, mientras que la otra mitad se dejaba en barbecho para no agotar el suelo. Según el poeta Hesíodo, el mejor momento para sembrar el grano era el otoño, y el mejor momento para cosechar, mayo. Afortunadamente, si un granjero dejaba pasar la oportunidad, podía plantar mijo en primavera. Antes de sembrar una parcela, era necesario labrar la tierra un total de tres veces. Una vez en primavera para quitar la mala hierba, otra en verano para airear el suelo, y otra en invierno para plantar las semillas en tierra húmeda. Dos bueyes tiraban del arado, mientras que la siembra se realizaba manualmente. Una vez plantadas las semillas, se cubrían con tierra usando una azada para protegerlas de los pájaros. Cuando terminaba la siembra, los granjeros esperaban a que la lluvia invernal regara el suelo. También rezaban a Deméter, la diosa de la agricultura, y a su hija Perséfone, con la esperanza de ser bendecidos con una cosecha abundante al llegar la primavera. El cereal se cosechaba en primavera usando la hoz, una hoja curvada. De espaldas al viento, los segadores cortaban las plantas por el tallo y dejaban los haces detrás antes de continuar con el resto del cultivo. Una vez completada la cosecha, los haces se llevaban a la era de trillar. Para la agricultura griega, la cría de ganado era muy importante. Los granjeros tenían reses, burros, ovejas, cabras, cerdos, perros, gansos y gallinas. La alimentación habitual de los animales era el pasto, pero también comían parte del cereal cosechado, fruta dañada y los restos de la producción de vino y aceite de oliva. El ganado servía para más cosas. Su estiércol se empleaba para fertilizar los campos y se comían las malas hierbas. Arcadia era la región montañosa en la que se creía que habitaba el dios Pan, de modo que la cría de ovejas y cabras era más habitual. La mayoría de aperos de labranza eran herramientas sencillas de madera y en ocasiones rematadas con hierro. La herramienta más compleja era el arado, formado por distintas partes como un timón, una barra de tracción y el yugo. Usaban azadas de dos extremos para romper el terreno y cavaban y quitaban maleza con otras herramientas. Cuando estaban listos todos los haces, los labradores los llevaban a la era de trillar y separaban el grano. Enganchaban burros o bueyes a un poste en el centro de la era y los hacían dar vueltas mientras los labriegos arrojaban los haces a sus pezuñas. Los animales separaban el grano de la espiga con sus pisoteos. A continuación se recogía el grano para someterlo al aventado. El aventado separaba las semillas, más pesadas, de la cascarilla. Empezaban lanzando el grano al aire con una pala de madera. Al soplar, el viento se llevaba la cascarilla, más ligera, dejando caer el grano. Para eliminar el resto de cascarilla, ponían el grano en una cesta de madera llamada lignón que cribaba el cereal hasta que solo quedaban granos limpios. ¡Gracias! 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 La cebada con la que hacían harina era distinta de otros tipos de grano. Para separar el grano de cebada de la cascarilla no bastaba con trillarla, de modo que la tostaban en un instrumento especial llamado frijetrón. Después de haber tostado la cebada, la trituraban con un mortero. Luego convertían el grano molido en harina empleando molinos de mano o tolvas. Moler era una tarea tediosa y los trabajadores levantaban el ánimo con canciones. Cuando la cebada estaba totalmente molida, la tamizaban con un cesto de mimbre, el cosquinón, dejando la lista para su consumo. Para evitar que el grano se estropease, lo guardaban en lugares frescos, secos, oscuros, estancos y bien ventilados. Según Hesíodo, el lugar por excelencia para guardar grano eran las pizos, unos recipientes como la mitológica caja de Pandora. Algunos restos arqueológicos sugieren que los griegos almacenaban grano en pequeñas estructuras de ramas entrelazadas. Las granjas almacenaban por lo general suficiente grano para autoabastecerse ese año y poder plantar el siguiente. En caso de que sobrase algo, se vendía o se guardaba para años de vacas flacas. ¡Me alegro de verte, camarada! ¡Tendrás hambre! Si hubiera estado tanto tiempo viendo trabajar como mulas a los granjeros, yo también tendría. Ahora, entonces, ¿qué más puedo hacer por ti? ¡Buen viaje, camarada! ¡Más te vale que volvamos a vernos pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.